En un campo de guerra se convirtió el Estadio Nacional en la gran final que disputaban Motambo versus Honduras Progreso, dejando como resultado a cuatro personas, al menos 20 niños desaparecidos y alrededor de más de 25 aficionados heridos al momento de querer ingresar al Estadio Tiburcio Carías en Tegucigalpa, donde la multitud de aficionados sobrepasó el límite de personas que ingresan normalmente a disfrutar los partidos. De un total de 11 personas, vemos que lamentablemente dos fallecen, nueve permanecen hospitalizados, continúan recibiendo asistencia médica, ellos responden a los nombres de Mar Yuri Godoy, de 28 años, y Víctor Manuel Ramírez, de 29, ambos con trauma abdominal cerrado. Sí, un detalle importante es que inicialmente se dijo en algunos medios de comunicación que la joven Mar Yuri Godoy, de 28 años, se encontraba en estado de embarazo, extremo que fue descartado a través de pruebas de laboratorio en sangre, y es así que la joven obviamente no está embarazada y mucho menos pierde el bebé. La sobreventa de boletos fue lo que causó la desesperación de los aficionados que provocaron el forcejeo en los portones, ya que el partido estaba por comenzar y ellos aún no habían ingresado, violentando los anillos de seguridad donde se dio el enfrentamiento con los miembros de la Policía Nacional. Esto sucedió por la policía, que hicieron un excelente trabajo digno de admirar y felicitar, y esto lleva a la reflexión y análisis para tratar de mejorar en aspectos de seguridad, ya que lo que se maneja es alguna falsificación de boletos y alguna sobreventa. En ese sentido, se tuvo que utilizar algunos mecanismos de asociación para tratar de mantener el control, pero en algún momento se salió fuera de control, ya que el personal entró en pánico y fue ahí donde prácticamente se reportó la avalancha de personas dejando como el saldo cuatro personas. Un total de 256 atenciones prehospitalarias se dieron durante el partido, donde Copeco, Cruz Roja y entes de seguridad actuaron de manera inmediata para dar la tranquilidad a los aficionados y menores de edad, lamentando que muchos celebraran el gane de los motahuenses, mientras otros lloraban por sus familiares muertos. ¡Gracias!